José de Espronceda El estudiante de Salamanca Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el Mar Y audios de iVox y Youtube Cuarta parte 1 Betle Don Félix es Espada en mano Sereno el rostro Firme el corazón También de Elvira el vengativo hermano Sin piedad A sus pies Muerto cayó Y con tranquila audacia Se adelanta por la calle fatal del ataúd Y mi medrosa aparición le espanta Y le turba la imagen de Jesús La moribunda lámpara que ardía trémula Lanza su postrer fulgor Y en honda oscuridad Noche sombría La misteriosa calle encapotó Mueve los pies el Montemar osado En las tinieblas Con incierto giro Cuando ya un trecho de la calle andado Súbito junto a él Oye un suspiro Resbalar por su faz Sintió el aliento Y a su pesar sus nervios se crisparon Mas pasado el primero movimiento A su primera rigidez tornaron ¿Quién va? Pregunta con la voz serena Que ni finge valor Ni muestra miedo El alma de invencible vigor llena Piado en su tajante de Toledo Parla en torno de sí Y el impío jura Y a mover vuelve la atrevida planta Cuando hacia él Facírica figura Envuelta en blancas ropas Se adelanta Flotante y vaga Las espesas nieblas ya disipan Y se anima Y va creciendo con apagada luz Ya en las tinieblas Su argentino blancor Va apareciendo Ya leve punto de luciente plata Astro declara lumbre sin mantilla El horizonte lóbrego dilata Y allá en la sombra En lontananza brilla Los ojos de Montemar fijos en ella Con más asombro que temor La mira Tal vez la juzga Vagorosa estrella Que en el espacio de los cielos gira Tal vez engaño de sus propios ojos Forma falaz Que en su ilusión creo O del vino ridículos antojos Que al fin su juicio Al borotar subió Mas el vapor del néctar jerezano Nunca su mente A trastornar bastará Que ya mil veces Embriagarse en vano En frenéticas orgías Intentara Dios presume asustarme Ojalá fuera Dijo entre sí riendo El diablo mismo Que entonces vive Dios Quien soy supiera El cornudo monarca del abismo Al pronunciar tan insolente ultraje La lámpara del Cristo Se encendió Y una mujer Velada en blanco traje Ante la imagen De rodillas Vio Bienvenida a la luz Dijo el impío Gracias a Dios o al diablo Y con osada firme intención Y temerario brío El paso vuelve A la mujer tapada Mientras él anda Al parecer se alejan La luz La imagen La devota dama Mas si él se para De moverse dejan Y lágrima tras lágrima Derrama de sus ojos inmóviles La imagen Mas sin que el miedo Ni el dolor Que inspira su planta audaz Ni su impiedad Atajen Rostro a rostro A Jesús Montemar mira La calle parece se mueve Y camina Faltarle la tierra sintió Bajo el pie Sus ojos La muerta mirada Fascina del Cristo Que intensa Clavada Está en él Y en medio del delirio Que embarga su mente Y achaca él al vino Que al fin le embriagó La lámpara alcanza Con mano insolente Del árado alumbra La imagen de Dios Y al rostro la acerca Que el cándido lino Encubre con ánimo Asad descortés Mas la luz Apaga viento repentino Y la blanca dama Se puso de pie En pero un momento Creyó que veía Un rostro Que vagos recuerdos Quizá Y alegres memorias Confusas traía De tiempos mejores Que pasaron ya Un rostro De un ángel Que vio En un ensueño Con un sentimiento Que el alma Alago Que anubla la mente Con rígido ceño Sin que lo comprenda Jamás la razón Su forma gallarda Dibuja en las sombras El blanco ropaje Que ondeante se ve Y cual si pisara Mullidas alfombras Desliza se leve Sin ruido Su pie Tal vimos Al rayo de la luna llena Fugitiva vela De lejos cruzar Que ya la hincha En popa La brisa serena Que ya la confunde La espuma del mar También la esperanza Blanca y vaporosa Así ante nosotros Pasa en ilusión Y el alma conmueve Con ansia medrosa Mientras la rechaza La adusta razón ¿Qué? Sin respuesta me deja ¿No admitís mi compañía? ¿Será quizá Alguna vieja Devota Chasco sería? En vano dueña Es callar Ni hacerme señas Que no He resuelto Que sí Yo Y os tengo Que acompañar Y he de saber Donde vais Y si sois Hermosa o fea ¿Quién sois? ¿Y cómo os llamáis? Y aun cuando imposible sea Si fuerais vos Satanás con sus llamas Y sus cuernos Hasta en los mismos infiernos Vos delante Y yo detrás Hemos de entrar Vive Dios Y aunque lo estorbara el cielo Y aunque lo estorbara el cielo Que yo he de cumplir mi anhelo A una despecho de vos Y perdóname señora Si hay empeño en mi osadía Más fuera descortesía Dejaros sola A esta hora Y me va en ello Mi fama Que juro a Dios No quisiera Que por temor Se creyera Que no he seguido A una dama Del hondo Del pecho Profundo gemido Crujido Del vaso Que estalla Al dolor Que apenas medroso Lastima el oído Pero Que punzante Rasga el corazón Gemido de amargo Recuerdo pasado De pena presente De incierto pesar Mortífero aliento Veneno exhalado Del que encubre El alma Ponzoñoso mar Gemido de muerte Lanzó Y silenciosa La blanca figura Su pie resbaló Cual mueve Sus alas Silfide amorosa Que apenas Las aguas Del lago Rizó Ah y el que vio Acaso perdida En un día La dicha Que eterna Creyó el corazón Y en noche De nieblas Y en honda Agonía En un mar Sin playas Muriendo quedó Y solo Y llevando consigo En su pecho Compañero eterno Su dolor cruel El mágico Encanto del alma Desecho Su pena Su amigo Y su amante Más fiel Miró Sus suspiros Llevarlos el viento Sus lágrimas Más triste Es perderse En el mar Sin nadie Que acuda Ni entienda Su acento Insensible El cielo Y el mundo A su mal Y ha visto La luna Brillar en el cielo Serena Y en calma Mientras Él lloró Y ha visto A los hombres Pasar en el suelo Y nadie Y nadie A sus quejas Los ojos Volvió Y él mismo La vefa Del mundo Temblando Su pena En el pecho Profunda Escondió Y dentro En su alma Su llanto Tragando Con falsa Sonrisa Su labio Vistió Hay quien Ha contado Las horas Que fueron Horas Otro tiempo Que abrevió El placer Y hoy Solo Y llorando Piensa Cómo huyeron Con ellas Por siempre Las dichas De ayer Y aquellos Placeres Que el triste Ha perdido No huyeron Del mundo Que en el mundo Están Y él vive En el mundo Do siempre Ha vivido Y aquellos Placeres Para él No son ya Hay el que Descubre Por fin La mentira Hay el que La triste Realidad Palpó El que El esqueleto De este mundo Mira Y sus falsas Galas Loco Le arrancó Hay aquel Que vive Solo En lo pasado Hay El que Su alma Nutre En su pesar Las horas Que huyeron Llamará Angustiado Las horas Que huyeron Y no Tornarán Quien haya Sufrido Tan bárbaro Duelo Quien Noches Enteras Contó Sin dormir El lecho De espinas Maldiciendo Al cielo Horas Sempiternas De ansiedad Sin fin Quien haya Sentido Quererse Del pecho Saltar A pedazos Roto El corazón Crecer Su delirio Crecer Su despecho Al cuello Cien nudos Echarle El dolor Ponzoñoso Lago De punzante Hielo Sus lágrimas Tristes Que cuajó El pesar Reventando Ahogarle Sin hallar Consuelo Ni esperanza Nunca Ni tregua En su afán En su afán Aquel De la blanca Fantasma El gemido Unica respuesta Que a don Félix Dio Hubiera Y su inmenso Dolor Comprendido Hubiera Pesado Su inmenso Valor Si buscáis algún ingrato Yo me ofrezco agradecido Pero o miente este recato O vos sufrís el mal trato De algún celoso marido ¿Acerté? Necia manía Es para volverme loco Si insistís en tal porfía Con los mudos Reina mía Yo hago mucho Y hablo poco Segunda vez Importunada En tanto una voz De suave melodía El estudiante Ollo Que parecía Eco lejano De armonioso canto De amante Pecho Lánguido Latido Sentimiento Inefable De ternura Suspiro Fiel De amor Correspondido El primer Sí De la mujer Aún pura Para mí Los amores Acabaron Todo en el mundo Para mí Acabó Los lazos Que a la tierra Me ligaron El cielo Para siempre Se desató Dijo Dijo su acento Misterioso Y tierno Que de otros mundos La ilusión Traía Eco De los que ya Reposo eterno Gozan en paz Bajo la tumba fría Montemar Atento solo A su aventura Que es bella La dama Y aún fácil Juzgó Y la hora La calle Y la noche Oscura Nuevos incentivos A su pecho Son Hay riesgo En seguirme Mirad Que reparo Quizá luego Pese Puede que por vos Ofendéis al cielo Del diablo Me amparo Y dos Caballero No No Tendéis A Dios Siento Me enamora más Vuestro despego Y si Dios Se enoja Pardiez Que hará mal Véame En vuestros brazos Y maten el vuelo Vuestra última hora Quizá Esta será Dejad ya Don Félix Delirios Vendanos Hola Me conoce Temblar Por vos Temblar No se trueguen Deleites Livianos En penas eternas Basta de sermón Que yo para oírlos En cuaresma espero Y hablemos de amores Que es más dulce hablar Dejad ese tono solemne Y severo Que os juro señora Que os sienta muy mal La vida es la vida Cuando ella se acaba Acaba con ella también el placer De inciertos pesares ¿Por qué hacerla esclava? Para mí no hay nunca mañana Ni ayer Si mañana muero Que sea en mala hora O en buena Cual dicen Que me importa a mí Goce yo el presente Disfrute yo ahora Y el diablo me lleve Si quiere al morir Con clase en fin Tu voluntad Dios mío La figura fatídica Exclamó Y en tanto El pecho redoblar Su brío Siente El pecho redoblar Que sigla El pecho redoblar Su lema Y el deablo Sele Y el deablo Su lema El pecho El pecho Y el deablo Su lema Y el deablo